17. La buena creación de Dios ¿Ha pues Dios creado a los hombres tan malvados y perversos? No, Dios ha creado a los hombres buenos y conforme a su imagen, verdaderamente justos y santos. Debido a la creencia en una evolución general, muchos cristianos hoy ya no creen en una caída histórica en el pecado. 18. Parecen creer que la pecaminosa vida de las personas es meramente su imperfección evolutiva. Sin embargo, en la Biblia es fundamental que entendamos que Dios creó a los humanos de una manera perfecta y que posteriormente las personas pecaron en cierto momento en el tiempo y en el espacio. Éramos buenos y nos volvimos malos. Las personas malas no son capaces de guardar la ley de Dios y de hecho odian guardarla. Ello se debe a que su naturaleza sea vuelto malvada y perversa, como lo dice nuestro texto. ¿Qué gran enunciado es este? Dios creó a las personas buenas y conforme a su propia imagen, en contraste incluso con los animales más altos. La humanidad exhibía originalmente la imagen mental y moral de Dios. Génesis 1.26.27.9.6 Hemos aprendido qué es santo y justo a la mala, llegando a familiarizarnos completamente con la injusticia y la impiedad. Recuerda el nombre de ese particular árbol en el jardín del Edén. El árbol del conocimiento del bien y del mal. Génesis 2.9.10 Nuestros primeros padres no sabían todavía que era el mal, pero de hecho tampoco sabían que era el bien. Lo aprendieron a la mala, cayendo en el pecado, cayeron en el mal y desde entonces no pudieron hacer nada más que el mal. Ahora también empezaron a entender qué es bueno, pero ya no eran capaces de hacer el bien, hasta que a través de la redención se les concedió saber y hacer el bien a través del poder del Espíritu Santo. La redención no conlleva un retorno al viejo mundo de Génesis 1.2. Por la gracia de Dios, conduce a un mundo que es mucho mejor que el que perdieron Adán y Eva. Un mundo en el que tendremos una naturaleza que ya no podrá pecar.